Da igual Santiago Bascal que vos Extremadura porque al final son unos, no están pensando en los extremeños ni están pensando en el interés de la gente que estamos aquí, pisando la tierra, que conocemos esta realidad y lo único que piensan es en sus siglas y en el reto electoral que a nivel nacional pueda sacar el partido. Por tanto, yo creo que es hora, ya le dijo la consejera y yo creo que fue un símil muy bueno, que el verde es muy bonito, pero el verde con el blanco y con el negro luce mucho más aquí en Extremadura y es lo que esperamos, que piensen en las necesidades que tenemos aquí en la tierra, los que estamos aquí se dejen de mirar hacia Madrid.